Así es, Grupo de Medios Telemicro continúa cubriendo todas las incidencias de Premios Juventud 2022 y en este momento estoy muy emocionada porque es un dominicano que se está encargando de que el merengue esté sonando en cualquier parte del mundo y ya yo se lo dije a él. Este tema en especial, el que va a interpretar en la noche de Premios Juventud, me tiene demasiado orgullosa. Con nosotros, Manny Cruz. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, de verdad, muy contento, de verdad, bueno, un beso y un abrazo reciban todo el mundo de mi parte y muy emocionado, como tú bien decías, o sea, es doblemente especial, o sea, yo estar por primera vez en un escenario como este a nivel internacional y estar interpretando pues una canción como esta, Santo Domingo, que bueno, representa todo lo hermoso y maravilloso de nuestra tierra, pues me tiene de verdad muy emocionado. Esta nominación que tienes en Premios Juventud, háblame de tus expectativas y por favor, guarda la humildad allá en República Dominicana, que estamos en Puerto Rico. Es que a mí no me gusta tener expectativas, no me gusta, no me gusta tener, a mí me gusta ir a los premios, o sea, disfrutármelo, aunque suene de verdad que tú pienses que no. Yo antes, años atrás, yo iba como una expectativa muy alta y a veces no resultaba ganador y entonces me sentía, me entristecía eso y entonces yo dije, tú sabes qué, yo no puedo, no puedo dejar que eso me controle y yo voy a ir entonces sin ninguna expectativa de siempre a los premios, solamente con el simple motivo de pasarla bien, de celebrar la nominación ya, que es un gran logro y nada, pero sí, no te voy a negar, estoy muy contento de estar de la mano junto a mi hermano, Daniel Santa Cruz, junto a Nacho, con esta canción Dama Una Noche, que está nominada como Mejor Colaboración Tropical, para mí es de gran alegría y bueno, si salimos ganadores esa noche, pues amén. Para finalizar y mirándome a los ojos, Manny Cruz, que somos dominicanos y no vinimos a hablar mentiras, algunas sorpresas en ese escenario espectacular de la noche más caliente del verano. Mira, yo te digo que tienen que verlo el jueves, tienen que verlo el jueves, porque yo firmé algo de confidencialidad y no puedo decir nada, pero tienen que verlo, el jueves 21, Premio Juventud, de verdad, con muchísima humildad, voy a representar a toda mi República Dominicana, al merengue, el género de este escenario musical que nos caracteriza con toda la responsabilidad del mundo. Les mando un fuerte abrazo, un beso y gracias por el cariño que me han demostrado. Ahora usted continúa disfrutando de Grupo de Medios Telemicro, mientras él me cuenta a mí qué es lo que va a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.